La polémica con el Comité de Deportes de Pérez Celedón continúa. Esta semana en la sesión del Consejo Municipal se determinó negarle el recurso de revocatoria al señor Orlando Jiménez, presidente electo del comité que aún no puede ejercer, debido a problemas legales en los trámites y procedimientos de su elección, según reclamaron algunas organizaciones deportivas. Dado que el reglamento autónomo es más que claro y define las organizaciones que pueden participar en el proceso, en su artículo 92 establece la definición de organizaciones deportivas y recreativas, y entiéndese por organizaciones deportivas y recreativas aquellas organizaciones deportivas que se encuentran debidamente inscritas ante el registro de asociaciones deportivas del Instituto Costarricense del Deporte o el registro público cuya sede y radio es el Cantón de Pérez Celedón. Por tanto, esta comisión recomienda al Consejo Municipal tomar el siguiente acuerdo. Pero usted, Consejo Municipal, acuerda rechazar el presente recurso de revocatoria y elevar la apelación ante el Tribunal Superior Contencioso Administrativo. Ante esto, la preocupación se apoderó de los regidores, quienes ven urgente que se resuelva el tema, pues creen que el deporte generaleño es quien pierde más por esta decisión. Se puede leer que se viene un buen pleito. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, debemos, de todas las partes, este comité electo, los que apelaron, todo eso, poner de nuestra parte, porque el que está perdiendo aquí es el deporte de Pérez Celedón. Si en estos días el comité no se define quién va a estar a cargo, quién va a hacer los pagos, quién va a administrar el polideportivo y todo eso, prácticamente vamos a tener que cerrar el polideportivo, vamos a quedar fuera de Juegos Nacionales, porque no va a haber quién inscriba equipos o disciplinas en Juegos Nacionales. Entonces, por el bienestar de Pérez Celedón, debemos buscar la forma más efectiva, la forma más ágil para resolver este problema. Ante esta inhabilitación del actual comité, se le detorgó un plazo al anterior para que ejerciera, pero ese plazo vence en febrero, y según los trámites de apelación en el Tribunal Contencioso Administrativo, el proceso podría tardar cerca de cuatro meses. Es decir, podría haber tres meses en que Pérez Celedón no tenga comité de deportes. Esto va para cuatro meses mínimo, eso se va a llevar en Contencioso, entonces, y cuidado si no más, por lo menos cinco o seis meses. Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué vamos a hacer con el comité que apenas lo autorizamos prácticamente hasta febrero? Porque fueron tres meses incluyendo prácticamente diciembre. Entonces, viene otra preocupación más porque tenemos que tomar decisiones otra vez, y no sé hasta dónde nos permite la ley estar en este juego, entonces, este tema está complicado. Ante esto, el presidente municipal salió en defensa de las críticas y mencionó que no se le puede pasar por encima a la ley, y que solo resta esperar las resoluciones finales por el fallo que hubo en la elección del comité. Definiendo porque me caiga bien uno o el otro, es porque no hubo un respeto al reglamento interno únicamente. O sea, se anularon dos, tres organizaciones que son sociedades anónimas deportivas, creo que son cuatro, con plenas potestades de participar, y les dijeron, no, ustedes no. Ley, es que estuvo mal hecho. El abogado los enredó, perdón, echará plata que gastaron. Pero nosotros no podemos autorizar la violación de este tipo de derechos a estas organizaciones. Ellos estaban plenamente facultados a elegir la persona que fuera a resultar electa en ese momento. ¿Por quién hubiera votado? No sé. Tampoco conozco quiénes eran las... Una vez dicho todo esto, la decisión está tomada. El comité actual no está en vigencia. O sea, los miembros electos por este comité, por este consejo municipal, y por las distintas asambleas, no están en funciones. No pueden firmar nada. Quien velará por eso es la auditoría municipal, y levantará los procedimientos administrativos ante cualquier desobediencia a los acuerdos del consejo. Quien tiene plena potestad, según el acuerdo de este consejo municipal, es el comité anterior. Se le amplió y prorrogó el nombramiento hasta por tres meses. O sea, están nombrados hasta el 28 de febrero del 2016. Ellos son los que tienen que firmar cheques y los responsables en este momento. Consultado al respecto, el presidente electo Orlando Jiménez dijo que no se referirá al tema. Fuera de cámaras mencionó eso sí que presentará un recurso de amparo a fin de lograr la habilitación del puesto.